Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a este nuevo vídeo, reacción al trailer de El Escuadrón Suicida de Suicide Squad de James Gunn. Esta especie de semi-reboot, secuela de Escuadrón Suicida, que cogerá algunas cosas de aquella película, como por ejemplo el casting, ¿no? Pero nos va a traer una historia completamente nueva y original de James Gunn, director que conocemos por multitud de películas como Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 o Super, ¿vale? Porque sabemos muy bien el sello que tiene James Gunn y lo que nos está dejando ver con aquel primer teaser de la DC Fandom, que era más un baking off, y los nuevos postes que han sacado, son toda una declaración de intenciones de que esta película va a ser una auténtica fiesta. Y que parece que va a tener muy marcado un tono de serie B y que no se va a tomar muy en serio a sí mismo. Yo estoy completamente in, además tiene un casting que es una burrada, y no sé, vamos a ver ya el trailer, por favor. Le damos en 3, 2, 1, vamos. You've got to be kidding me. You're going to risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester. This is coming from a guy that wears a toilet seat on his head. We don't leave one of our own behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire up. 3, 2... What are you guys doing? What? You, we're here to save you. You were going to save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. You know the deal? Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way? Can I detonate the explosive device in the base of your skull? You can do the job for free. So this is the famous Suicide Squad. Oh! Hostia! Hostia, que bueno! Hostia que comí quedo todo ¿Cómo am I supposed to know? You're the leader, you're supposed to be decisive And I've decided that you should eat a big bag of dicks If this whole beach was completely covered in dicks And somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty I would say no problemo Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do This is suicide Well that's kind of our thing I'm going to get you out of here alive Oh my god Oh my god Oh Hostia que bueno Que bueno Que bueno Bueno pues la verdad es que me ha encantado Es un poco lo que esperaba Que esto va a ser una fiesta Esto va a ser una comedia absolutamente increíble Pero sobre todo es que joder Es que está muy marcado el tono de comedia Creía yo que bueno Iba a ser así más o menos divertidilla y tal Pero joder es que abraza la comedia en su plenitud Pero no por esto Parece que vaya a quedarse de lado esa acción Esa violencia explícita Y es el lenguaje explícito Que cree que vamos Están marcadísimos en este trailer Y sobre todo esa sensación De que esto es una bizarrada Increíble Es una ida de olla Maravillosa Que solo podía hacer James Gunn Y aún con todo esto Es súper comiquera Porque todos los diseños El concepto de historia El villano que es Estarro O sea es que Más comiquero no se puede ser O sea a mí me ha flipado Me la ha vendido todavía Muchísimo más Y madre mía Hay personajes que se pueden robar la película Es increíble La de secundarios Que son robar escenas King Shark Weasel Comadreja El propio John Cena Como peacemaker La propia Margot Robbie Que aún la considero protagonista Entonces Pero me parece que van a estar Todos espectaculares Que se lo van a pasar en grande Se la han pasado en grande Haciéndola Y creo que lo van a transmitir Y nos lo van a transmitir a nosotros Y lo vamos a pasar Como vamos Como pocas veces Además también está Esta especie de Como de aura Que envuelve toda la película Que es que todos los personajes Por muy guapos Y muy importantes Que puedan llegar a ser A través de la película Todos pueden Y probablemente Mueran en esta película Y sobre todo eso Conocer nuevos personajes Que son absolutamente desconocidos Y que se puedan robar la película Y puedan hacer algo maravilloso Es que de verdad Me ha encantado tantísimo el trailer Este tono de comedia De aventuras De acción Me parece Que es oro Orito molido O sea Esto es una joya increíble Y tengo unas ganas de verla Brutal Así que nada Este agosto Se viene Escuadrón Suicida A Cines Y HBO Max En los países Que los tengan Y como a mí me ha flipado El trailer Quiero que me dejéis en comentarios Que os ha parecido a vosotros Y ya que estáis por ahí abajo Pues lo de siempre Dejad un bien bonito like Suscribíos Y tocad la campanita para más Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Espero que todos vaya Death City ¡Suscríbete al canal!